Difícil situación presenta Cuba respecto a la adquisición de piezas de repuestos para maquinarias imprescindibles como las que utiliza la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, única en el país. Sin embargo, nada es imposible para cubanos ingeniosos. La problemática de las máquinas como tal es que a la hora del tapado vienen diferentes tipos de etapas. Aparte de eso, la fricción que ellas van sufriendo en el tapado, como es una cosa continua, sufren un desgaste. Al sufrir ese desgaste no logran tapar, echan a perder los sellos, quedan muy ajustadas, sacan el frasco de la estrella, se bota el producto, se rompe el frasco y por hecho prende, deteriora completo ya la tapa en general. Ante la pérdida de materias primas y del producto envasado, la solución no se hizo esperar. Se implementaron unos cuantos materiales, pero lo que vimos acorde fue ese de una goma, que era el que suplía como tal la fricción, no existe el desgaste ya como tal en el retapador, existía una pérdida de miles de tapas por máquina y en la actualidad ya es muy mínimo, o lotes que salen en cero, ni siquiera una tapa por ese tipo de concepto se desecha. Hoy se generaliza el uso de este accesorio en las retapadoras de las máquinas llenadoras tapadoras de medicamentos líquidos de Medilip. Sin dudas, una solución necesaria en tiempos de ahorro y sostenibilidad. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.